Identificar el clima urbano de las ciudades permite conocer el potencial de la capital del país para adaptarse al cambio climático con propuestas como la cosecha de lluvia. Por cierto, el proyecto que dio origen a este trabajo de nuestra compañera Ana María Islas fue el ganador de las becas de investigación periodística sobre la resiliencia urbana en la Ciudad de México y aquí se lo presentamos. El crecimiento urbano de la capital mexicana ha afectado profundamente el ciclo hidrológico de una zona ubicada a gran altitud y entre regiones intertropicales. Tenemos dos componentes importantes del clima urbano, la isla de calor y la isla de yuque. Entonces en muchos lugares en la ciudad llueve muchísimo y otros donde no llueve nada, ¿verdad? en la misma hora. Gracias al registro histórico del Observatorio Meteorológico de la Ciudad de México, que data desde 1877, existen evidencias del cambio en las dinámicas de distribución de lluvia que pueden ayudar a definir una estrategia de adaptación de la gran capital al cambio climático. En este año, la región norte de la Ciudad de México fue donde más llovió, pero climatológicamente la lluvia donde se registra con mayor cantidad viene siendo la parte sur y suroeste de la Ciudad de México. Agua, que en su mayoría se desperdicia y no alimenta los sobreexplotados mantos fráticos que aportan alrededor de 40% del agua que se consume en la capital. A la sobreexplotación se suma el desabasto, porque en esta, una de las ciudades con mayor estrés hídrico en el mundo, la infraestructura no es suficiente para llevar agua a algunas alcaldías que sufren de sequía administrativa. En realidad ninguno tenemos como tubería o no haya alguna bomba cerca o algo donde abastecerte sin pagar las pipas. ¿Se puede cosechar agua del cielo? El sistema es sumamente adaptable a prácticamente cualquier vivienda tlaloque o tlaloquito que separa el primer volumen de la lluvia. Desde 2009, a través del diseño de tecnología sostenible y fácil de usar, la organización Isla Urbana promueve la cosecha de agua potable aprovechando los patrones de lluvia en ciudades como la nuestra, con el objetivo de dotarlas de cierto nivel de autonomía hídrica. El 10% de la población en general a nivel mundial tiene problemas de acceso al agua y aproximadamente entre el 6 y el 8% de la población total solo se podría abastecer con captación de lluvia. Conociendo la dimensión del reto, la organización Agua Capital, el Fondo de Agua de la Ciudad de México, articuló esfuerzos con Isla Urbana para diseñar y poner en marcha el programa Cosecha Capital, que además organiza e involucra a la comunidad en espacios denominados comités de lluvia, en barrios, colonias y escuelas, semilleros de sociedades corresponsables en el combate al cambio climático. Y que en muchos sentidos es el espíritu de Agua Capital, fomentar esta articulación de actores, promover nuevas iniciativas, generar innovación. Fue un giro de 360. Ahora ya, ahora sí digo, si llueve mañana, pues ya juntaré el agua. Hoy lavo todo lo sucio que tenga. Que llueva todo el año. No importa que parezca Londres, que llueva todo el año. Zahid Almaraz, Gustavo Sánchez, camarógrafo, Ana María Islas, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.